Bienvenido y bienvenida a la plataforma regional de aprendizaje sobre migraciones de la OIM, también conocida como PAM. En la PAM encontrarás una serie de audios, videos, cursos y manuales de información y formación sobre migraciones para todos los niveles. La PAM hospeda los principales materiales de aprendizaje desarrollados por las y los expertos de la OIM para la lesión, abiertos a todos y sin costo alguno. Esta plataforma ofrece desde un manual hasta un curso completo certificado con tu nombre y apellido. Lo único que necesitas para ser parte de la PAM son ganas de aprender sobre migración, una de las megatendencias globales más importantes del siglo XXI. ¡Gracias!